Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí adentro de ese bar Encontré a una mujer que me brujó con su mirar Allí adentro de ese bar De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí adentro de ese bar De esa mujer me enamoré De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí adentro de ese bar Encontré a una mujer Que me brujó con su mirar Allí adentro de ese bar De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido